Oh, hola. Oh, qué lindo. Niña o niño? Niño. Se llama Joey. Ah, ¿qué edad tiene? Tres meses. Oh, está precioso. Gracias. Oiga, sacó sus ojos. ¿Usted lo cree así? Oh, sí, sus mismos ojos. ¿Tiene otros niños? Sí, tiene una hermana. Se llama Emma. Ella se parece más a su padre. Ah, nosotros también tenemos otro, ¿verdad, nena? Peyton. Hola, Emma. Dime cuál es. ¿Dónde está? Sí, tengo. ¿El de la camiseta de rayas azules? Correcto. Toma esto. Esto te lo mereces. Claro, tienes poderes. Yo te gano. Sí, tengo. Cuidado, Bobo. No puedas conmigo. Tengo un mensaje para ti. Mírame. Vas a dejar a Emma en paz porque si no lo haces, te voy a arrancar la cabeza. Ya no lo vuelvo a hacer. Déjeme. Recuérdalo. Señal secreta. Señal secreta.